bienvenidos a una cápsula más de sabías que sabías que en valle de chalco era un reto traer un poco de luz a casa aquí en jico en los primeros años de la década de los 80 la luz emitida por una bombilla eléctrica se confundía con la que podía dar la flama de una vela de parafina bajo los modestos techos de lámina de cartón las paredes que casi siempre eran del mismo material tenían algunas rendijas por las cuales a partir de las 6 o 7 de la tarde cuando ya se había metido el sol se asomaban tímidamente algunos destellos de pálida luz anaranjada o rojiza era difícil saber en cuál de aquellas viviendas alumbraba un foco y en cuál una vela el señor herminio blancas vecino de la colonia jico segunda sección nos comenta cuando nosotros llegamos aquí había pocas casas nos reuníamos con los vecinos más próximos cuatro o cinco o los que querían jalar con nosotros cada domingo que era el único día podíamos estar en casa nos íbamos en grupo a conectarle la luz al que no tenía o hacíamos mantenimiento al cableado que ya estaba y a los postes de madera empalmábamos dos polines para dar más altura al poste pero a veces el presupuesto no alcanzaba y sólo poníamos un polín entonces nuestro poste quedaba más chaparro y por eso los camiones que pasaban se llevaban nuestros cables de corbata y los rompían había gente que no tenía para comprar su cable y entonces ponían alambre recocido del que usan los albañiles para la construcción pero era peligroso por eso los domingos que era el día que no íbamos al trabajo hacíamos esas reparaciones aunque las esposas de algunos luego se enojaban porque después de la jornada teníamos que echarnos nuestras cervecitas el señor abel medina vecino de la colonia jico primera sección nos comparte su recuerdo nosotros cuando llegamos a jico veníamos en una mudanza de las grandes yo venía atrás en la caja levantando con la escoba los cables de luz que estaban atravesados por donde pasábamos pero el camión era muy alto era de los grandes entonces estirábamos lo más que podíamos los cables pero aún así no pasábamos y era inevitable que la mudanza reventara algunos cables jalábamos la luz de los postes que estaban allá por las faldas del cerro en lo que hoy es la avenida lópez mateos los señores se reunían para clavar los postes de madera pero la distancia era muy grande entonces clavaban en la tierra solamente un polín pues el dinero no alcanzaba para comprar más por eso los postes quedaban muy bajos y la demás gente que iba llegando al valle utilizaba esos mismos postes para pasar su cable así pronto parecían verdaderas telarañas para poder identificar tu cable en toda esa maraña tenías que ponerle marcas cada cierta distancia o en cada poste amarrarle una bolsa de plástico o una agujeta o un manchón de pintura era de lo más común también hubo muchos accidentes por lo mismo cortocircuito sobrecalentamiento e incendio de cables una varilla que hacía de tierra para la instalación eléctrica clavada al lado de donde estaba el desagüe del lavadero le ocasionó una descarga eléctrica al pequeño hijo de una vecina que al estar jugando se acercó demasiado a ese lugar que carecía de alguna protección como puedes ver para los primeros pobladores de valle de chalco era un verdadero reto vivir el día a día lo sabías tienes alguna anécdota sobre este tema que quieras compartirnos no olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte a nuestra página si te interesan más contenidos como este arte y cultura chico 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 ¡Gracias!